¡Qué carita tiene, lindo! ¡Qué carita tiene! ¿Qué es regalo? Un regalo para mí. ¡El regalo que siempre estaba esperando! ¡Qué buena! ¡Mírala por acá! ¡Qué buena! ¡Qué está haciendo! ¡Hijo! ¡Qué está haciendo, hijo porteado! Jugando con la pelota que me regaló. ¡No! ¡Esa no es una pelota! ¡No es una pelota, hijo! ¿Qué? Es un regalo para ti, hijo. Pero esto... ¿En serio? Me tenía un halter, mi amor. ¡A la caulita! ¡Ay, chico, qué hiciste ya! Lléveselo para la pieza y lo va a dejar allá. Muchas gracias, mami. Está muy bonito el regalo. Déjalo con cuidado, mi amor. Vaya, déjalo con cuidadito la pieza. ¡Pobrecito! ¡Oye! ¡Oye! Quiero informar al público presente y al de la casa que no se utilizaron animales reales en este esquema. ¡Sólo el que está hablando! ¡Tonto, leso! ¡Ya! Dime el tiro, el tiro, el tiro, el tiro, el tiro, si tenís tarea. ¡Aaah! ¡Qué es la tera, mami! ¡Ves que se pone fome! ¡Recién estamos en abril! ¡Y entonces dime el tiro si tenés tarea! ¡Para con esa tontera, vos! ¿Tenís o no tenís tarea? Sí. ¡Chapo, hazla! ¡Uy, qué pisa! ¡Y qué pisa! ¡Y qué pisa! ¿Ve? Así tenés que hacer sus tareas solitos. ¿Para qué tenés que estar esperando que la mamá lo rete para que haga las tareas? Sí, mamita. ¿Qué es lo que tenés que hacer? De hoy en adelante voy a hacer solitos mis tareas. Pero hay un problema. ¿Cuál? ¿Qué no se hacen las tareas? Ay, ya, yo te voy a ayudar, calamba, estás igual que el año pasado. Ya, ¿tarea de qué tenés? Tengo tarea de lenguaje. ¿Ya? De matemática. Ya. Y de inglés. Ya. ¿Dónde tenés el estuche con los lápices? Ya, pasa para acá. ¿Ya, este el cuaderno de lenguaje? ¿Este el cuaderno de lenguaje? ¡Mentira! Este no es el cuaderno de lenguaje porque tenés números aquí, ¿ah? Tenés cosas de matemática, caramba. Encima estos cosices son de cuarto medio, pues, hijo. ¿Dónde tenés este cuaderno? Para avanzar. ¡Jorjito González! ¡Cuarto medio! De hecho, ¿verías este cuaderno? ¡No es que creo, mierda! Es para ir avanzando. ¡Para avanzar, para avanzar! Todo el tiempo. ¿No tenéis la pimina, po, mierda? No tenéis la pimina. Obvio que no tenéis la pimina. Creemos con amarillo, con verde. ¡Qué weas! ¿Me importa una raja que te... Ya aquí dice que tienes que buscar el sujeto de la oración. Sí, tengo que hacer esas cuestiones de la oración. ¡Qué bonito, caramba! Del sujeto que encuentra. Hay que enlatero los sujetos. Ya, pone atención porque no te lo voy a repetir dos veces. Ya. El vocero de Aguas Andinas culpó el cambio climático por el corte de agua. ¿Dónde está el sujeto? No sé, pero cuando lo veamos le vamos a poner que pata en la raja. ¡Ya! ¡Tengo la tontía! Pero si es de verdad, mami. Es de verdad. O dígame que a usted no le gustaría tenerlo aquí adelante y ponerlele pata en el hocico. Sí, sí. Ya, entonces, mami. Pero esa no es la tarea. ¿Ya sabéis qué más? Esta la vais a hacer tú solo. En la pieza después me la vais a mostrar. Nada te tomáis en serio, caramba. Estoy hablando en serio. Cualquier chiva. Ya. Cuando uno hay que pagar no te perdonan ni medio día. Ya. Aquí voy a tener que resolver el problema. Sí. Te lo voy a decir una sola vez, hijo. Por favor, concéntrate, querida. Marcelo es taxista y gana un millón de pesos al mes. ¿Es taxista o es Uber? Da lo mismo, por hijo. No, 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 mami. No da lo mismo porque el Uber es... En este caso da lo mismo porque lo que importa es la operación. Bueno, ¿es taxista o el doctor? La operación matemática, mierda, la operación matemática. Ya, pone atención. Ya. Marcelo es taxista y gana un millón de pesos. Ya. Anota un millón. ¿Con uno? Un millón, sí, con uno. ¿Cuánto cero? Sí, mierda, un millón. ¿Cuántas veces te he enseñado ahí? Un millón. Ya, un millón de pesos. Ya. Su hijo mayor va a la universidad y Marcelo gasta 400 mil pesos. Pone 400. Eso, 400. La otra hija también va a la universidad y Marcelo gasta 300 mil pesos. 300, pone 300. ¿Con tres? No, con cinco. Cinco. Ah, cinco. Y su hija menor va a la sala... Cinco me dijo. Sí. Y su hija... ¿Con qué mierda? Está ganando el chuleteo. Ya. Y su hija menor va a la sala cunas y Marcelo gasta 200 mil pesos. Así es. ¿Cuánto gasta mensual Marcelo el taxista? ¿Cuánto gasta, pues? Se despere, po, si no soy computadora. Soy el Miguelito... Suma, mierda, suma ahí. Tenés que sumar. ¿Cuánto gasta el mes, Marcelo? Ah, no sé cuánto gasta, pero está más endeudado que la creta. Ya, hijo, ya córtala. Voy a hacer todas estas tareas tú solo y me las voy a tener que buscar. Ah, a ver qué se pone pesado. Lo único que tú vas a llevar es hacer la tarea de un gremio, Álvaro. Ya, ¿qué tenís que buscar? Tanto guerno que tiene, va a nada. Tengo que... Apuró a hacerlo yo, el cual. Tengo que buscar... ¡Ya, conciéncha, te pido de la nariz! Tengo que ir a hacer cosas, caramba, que echarme a la boca. No meta la nariz donde no lo llamen. ¡Ya córtala! Tengo que buscar... ¿Y el este fin también lo perdiste, po, mierda? Ya. Tengo que buscar el significado de la palabra box. Ya. ¡Búscalo! ¿Qué queréis que te la busque yo? Sí, por favor, mami, que me la pasa. ¡Cabro, miércale! ¡Búscala, para que te traigo el diccionario! ¡Busca, box! ¿Cuál es la palabra, señor? ¡Vox! ¿Vox? ¿Por qué estáis buscando el final del diccionario? ¡No es con la B! ¡No, es con B larga! ¡Miercale, que todavía no te se vaya el abecedario! ¡Caramba! ¡Ahí está la B larga! ¿Qué significa box? ¡Vox, box, ah! ¡Vox! ¡Ahí! ¡Ahí, box! ¡Dice barriga! ¡Ahí está, box! ¿Qué significa? ¡Vox significa caja! ¡Caja! ¿O sea, qué es caja en inglés? ¡Vox! ¡Ya, ahora me una frase con box! ¡Ya que sé! ¡Está claro! ¡Está claro! ¡Apúrate! ¡A mi mamá, el Julito le da como box! ¡Pero cómo! ¡Este cabro de mierda! ¡Este cabro de mierda! ¡Va a salir sacando canas verdes! ¡Pero aprendió rapidito inglés! ¡No importa, mami, se lo tiene igual que la otra! ¡Cállate tú! ¡Colmo! ¡Vamos, nos sigamos llamando por teléfono! ¡Vamos, huésquese! ¿Aló? ¿Aló, amiga? ¡Ay, amiguita! ¿Me llamaste? ¡Me llamaste! ¡Ay, guachita! ¡Necesitaba que me llamares! Es que, ¿sabéis qué? Tengo un tremendo problema. ¿Qué pasa? Es que, ¿sabéis qué? Ando hincha. ¡Ay, pero deja de comer, po! ¡No, guachita! Si no es por comer. Si, de hecho, no he podido comer nada. Porque, ¿sabéis qué? Ando mareada. Eso porque tomáis todo el día, Paola. Deja de tomar copete. ¿Cómo se te ocurre hablar tonteras? Escúchame, que no me estáis entendiendo bien. ¿Qué pasa? Apúrate, que estoy con la guagua en brazos, por favor. Escucha, escucha. Lo que pasa es que no me ha llegado la regla. ¡Ya! ¿A quién le importa? Paola, te dije que no comprara los útiles escolares por internet porque no siempre llega todo. ¡Ay, amiga! ¿Cómo siempre tan pelucúa? No me estáis entendiendo lo que te quiero decir, amiga. Lo que pasa es que... ¿Pero qué pasa? Amiga. Ay, parece que estoy embarazada. ¡Me estáis, güey! No, no, te juro que no te estoy, güey. No sé qué hacer. Para mí es un tremendo problema, imagínate. No es fácil para mí tener una guagua de nuevo a los 30 y siempre. Entonces, imagínate. Además, ¿sabéis qué? ¿Lo que más me preocupa? ¿Te imaginas? Y me sale feo el que Miguelito. Oye, amiga. Escúchame. Cálmate. Primero que todo, haz algo simple. Hazte un test. Sí, sí, compré el test. Lo que pasa es que me da una lata otra vez. Me la me la le hago. Gaya, relájate. Ya estáis vieja para que te de lata. Lo que tenéis que hacer es entrar al baño, un par de gotitas y listo. Ya, mira, lo voy a hacer ahora nomás porque sabéis que tengo que salir luego a la duda. Apenas sepa algo, te llamo. Gracias. No, me llame a mí si no me interesa. Chao. Ay, qué nervio. Chuf. Ah. Miguelito. Oh, mi chanchito. Mi mamá está embarazada. Eso quiere decir que va a llegar una nueva guagua a la casa. ¿Una nueva? Sí, lo más seguro es que yo voy a quedar en segundo plano. Buena, Miguelito. ¿Cómo? No, no me toquí, güey, no me toquí. Eh, Miguelito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Siéntate en el sillón. ¿Cómo quieres que me sienta? Siéntate en el sillón. Miguelito, cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. Siéntate en el sillón. Me senté, me senté. Oh, mira, mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos me vais a escuchar por un caricalí, güey? ¿Qué? ¿Vos le vais a pedir matrimonio a mi mamá? ¿Matrimonio a tu mamá? Sí. ¿Qué te pegaste en la cabeza, güey? ¿Qué dices? ¿Has puesto que andáis comiendo esos queques que estáis comiendo la semana pasada, güey? Ah, estáis gracioso. Estáis gracioso. Ya, ya, ya. Estáis gracioso. Cálmate, Miguelito. Te juro que yo no fui, Miguelito. Me voy a volver loco, me voy a volver loco. No, escúchame. Te juro que yo no fui. Ay, buena, Popelo Fernández. Yo te lo juro que yo no fui. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, loco? Vos, vos le vais a pedir matrimonio a mi mamá. Cálmate, es muy equivocado. Y de paso voy a ser mi papá. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿A qué? Ay. Ay, no. No, 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 no. ¿Qué? Yo no puedo ser papá, yo soy muy joven. Ah, Juan, tení 40 años. Bueno, pensás el papá a los 50. No, ¿qué querís que tu hijo te mantenga? Bueno, como el refrán, vigo tu papá hasta que tu hijo te mantenga. Eso no es malo en todo caso. Ay. Pero yo te juro que no soy el papá de ese niño. Sí, el Kike está flaquito. Ah, y Argentina va a pasar al Mundial. Ah, ¿sabes qué? ¿Qué? Vos le vais a pedir matrimonio a mi mamá. No, 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 no puedo pedirle matrimonio a tu mamá. ¿Qué? Oye, aparte tiene mi mamá. Si no te has dado cuenta, tiene los síntomas. ¿No la has visto acaso? ¿Cómo que tiene todos los síntomas? ¿Cómo que no? ¿Tiene todos los síntomas? ¿Síntomas? ¿Tiene todos los síntomas? Sí, 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 sí. Calle. Vale, sí. A ver, un síntoma embarazado. Síntoma del hemor. Ya, mira. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Chapo. Mira. Ay, a la casa. Bueno, un dolor de cabeza porque ya no lo cualquiera, pues. Ah, sí, sí. Mira, mira, mareo, mareo. Mareo. Uy, vale. Una, mira, coincidencia, nada más. ¿Coincidencia? Obvio. Vómitos, vómitos. Cállate. No, no. Ay, Dios mío. Ah, 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 ah. ¿Cómo dijo? ¿Viste? ¿Viste? ¿Sabes qué? Oye, vos le abrimas, bueno, a mi mamá. No, 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 no. No, para mí, no te tengo miedo. No, para mí. Asume. 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 ¿Qué está pasando? Ustedes dos. No. ¿Qué pasa? ¿Me pueden explicar qué pasa aquí? Sí, ¿qué pasa aquí? Ya, Paola. Usted, usted tiene que explicar qué pasa aquí. No venga a hacerse la lesa. Además, está haciendo la lesa todo este rato. Dígame la verdad ahora porque no me va a dar la lesa, me voy a transformar. ¡Ay, ya verás! ¡Asúmalo, diga la verdad! ¡Bájame el tono! ¿Qué te estás creyendo? ¿Qué? ¿Usted qué se cree que me viene a ocultar cosas? ¿Quién te ha ocultado? ¿Qué crees que...? ¿Qué querés que te diga? ¿Quién te diga la verdad? ¡Dígame la verdad! ¡Tanto color que le poní! ¡Ya sí! La semana pasada se me olvidó cocinar té nueve y te mandé dos veces la misma comida para el colegio. ¿Cuál es el problema? ¡Ay, qué gracioso, mentirosa! ¡Usted está embarazada de burrito! ¿Qué? Esta historia continuará. ¿Qué dijiste? ¡Que confieses que está embarazada de julito! ¡Ya, ya, sí! ¡Sí, sí! ¡Estoy embalazado! ¡Viste, mentira! ¡Ya, por Dios! ¡Ya, por Dios! ¡Córtale! ¡No, si sigues ese de julito! ¡Guax! ¡Guax! ¿Qué? ¡Si no eres julito! ¡Ahora te sale el inglés! ¡Guax! ¡Guax! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Permiso. ¡Oh, Cachin! Hola, ¿qué tal? Permiso. ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Qué te pasa, hombre? Viendo así el indio pícaro. ¡No! ¡No! ¡No, con respeto, Calanza! ¿Cómo no lo vas a ver? ¡Oye, el Chico Pérez! ¿No sabéis quién es el Chico Pérez? ¿Eh? ¿No? ¿No me conoces? ¡El Chico Pérez! 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 ¡Qué inquieta el Chico Pérez! ¡Eres ignorante, por favor! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo te voy a explicar. El Chico Pérez era mi compañero en colegio. ¿Cómo estáis? ¿Cierto? ¿Bien? Bueno, ¿y cómo no voy a saber? ¿En la preparatoria? Sí, pues... Bueno, él fue conductor de Chico Pérez muchos años. Ahora está trabajando en la red. También es DJ de una radio. ¿De Quintania? No, no, no. De Quintania, por favor. Oiga, yo venía acá porque... ¡Ya sé! ¡Porque usted es mi papá! ¿Ven para aquí? ¡Mami! ¿De qué? No pude haberse conseguido una costuma mejor. ¿Cómo va a ser tu papá? ¿No es más bonito que vos? ¡Va a ser tu papá! No, no. Yo vengo por otra cosa, Miguel. Lo que pasa es que yo estaba en una fiesta poniendo música la semana pasada. Y me encontré como en la pavolita. Ahí nos encontramos. Éramos compañeros de colegio y venía... Y la dejó embarazada. Y gracias a vos, ahora voy a tener un troll de hermanos. ¿Cómo va a ser embarazada? Yo no fui, no tengo nada que ver. ¿Cómo se la jura a ser tu papá? La... Y hablando por las tonteras. Bueno, si yo no soy el papá de la guagua, me retiro. ¡Con permisito! ¡Vos te sentáis! ¡Aquí es el único hueón que me como a éste! ¿Qué? ¡Chucha! ¡Ya hice así! ¿Qué hace este otro aquí? Bueno, ¿qué está diciendo? Pero no me dejan terminar. Lo que estaba tratando de decir es que la semana pasada me han encontrado una fiesta. Carreteando. Y se le cayó la chauchera. Y yo se la traje. Está bien carreteadita la chauchera. Le me cago en la vallita. Y aquí se la vengo a dejar de vuelta. Gracias. No me había dado ni cuenta. De puro por otro. De puro por otro. Gracias por venir. Bien cuidada. Sí, me imagino. Bueno, la verdad es que yo no sé, todavía estoy embarazada. Así que no estoy hablando todavía. Bueno, entonces, si está embarazada o no está embarazada. Chivo, tiene que decirlo firme. Sí, la verdad, lo sé. ¿Por qué? Uh, un MP4, gracias, mami. No, usted es embarazo, caramba. ¿Qué pasa? Que me dio cosas a verlo sola. No lo he visto todavía, qué nervio. ¿Sí lo vaya a ver ahora? Sí, lo voy a ver ahora. No estoy embarazada. No, 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 no estoy embarazada. ¡Bien! A ver, ¿cómo que bien? Así no se dice. ¿Y cómo se dice entonces? ¡Pierro cuchituada! ¡Sigamos conversando! ¡Sigamos participando! Oye, yo tengo la que bien. Yo te quiero en que no quieras. ¡Bien!